Hola chicos, ya estamos de vuelta en el Dragon Age 2. En el anterior tuve un cambio de planes. Y tuve que ayudar a Meryl. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo de los Kunaris en principio. Si no me vuelve a saltar alguna misión así espontánea. Oh, gracias a Dios que estás aquí. Pensaba que te viste a la handball. Y siempre fui allí para buscar a ti primero. Pero entonces pensaba que te hubieras ido a ver a tu padre en vez de. Es verdad. Hace tiempo que no veo a Amblen. Quizá debería echarle una visita a ver si siguió vivo al menos. No me preocupo. Estás adorable cuando estás desplazada. Después de que te salió, no podía parar de pensar sobre Paul y el mirro y todo lo que ha sucedido. Me pregunto si... he hecho un error. Dejando la Dalish. Estás solo sentiendo enfermo. No se despegue a ti mismo. Supongo que si no hubiera dejado a mis personas... ...me nunca hubiera conocido a ti. Si fueras Dalish, mis personas tendrían un reino por ahora. Y la mitad de Thedas estaría atacando a nosotros. Así que tal vez que las cosas se han funcionado por lo mejor. ¿Puede ser que esté pasando por fin? ¿Que por fin pueda empezar el romance con Meryl? ¿El romance romance de verdad? Lo que intenté en el anterior y no conseguí? Supongo que me aseguraré de hacer a mí más... ...hacer. Oh, no lo sé. Estás hermosa con ojos puestos. No lo que no lo sabes. El Keeper... ...el todo el clan me objecerá a Diffre... ...no lo que pueda posiblemente me odiar más, supongo. Claro, yo ahora aquí podría romper con ella, pero... ...a ver, que no he hecho todo lo que he hecho hasta ahora... ...solo para romper con ella. Me disculparé a ellos más tarde. Incluso pretendo ser desgraciado. Meryl... ...está bien. ¡Bien romance! Y sigue, por supuesto, lo que viene después del romance en todo Dragon Age. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué significa esto? Ahora, nos decimos qué va a pasar después. Si no hubiera llegado ese día, no puedo imaginar dónde estaría ahora. ¡Suscríbete! 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 No debería haber dicho eso, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Uh oh! Ahora que tenéis otra opción de romper eso si queréis. Me gustaría que hubiera la opción de lista para la segunda ronda, pero no está. Sí, me lo suelen decir a menudo. Bueno, ahora es cuando toca tirar los cohetes, ¿no? Por fin hemos conseguido empezar el romance con Meryl. Ha tardado, pero ya por fin, a mitad del juego. Yo venía aquí a la mansión más que nada porque he visto que tenía una carta. Tienes que leer. Eh... Me preocupa, bla, bla, bla. Ah, esta es la hermana del templario poseído. Bueno, que se supone que no está poseído. Pues eso, yo vine aquí en principio para ver la carta y no me esperaba que me saltara ahora lo de la Meryl. Mejor, ¿no? Hemos tenido un buen comienzo con el gameplay. Así ya hemos liquidado el asunto y ya podemos enfocarnos en lo siguiente. Fijaos que ahora Meryl tiene un atuendo diferente. Que yo sepa, se supone que si tenéis romance con los compañeros, el atuendo les cambia. Al menos por lo poco que recuerdo. Y ahora sí que sí, vamos a ir al horcado a hacerlo de los Qunari. Las misiones así pequeñas, la mayoría son las de Anders y Fenris, que tengo pendientes. Y que no voy a hacer. De hecho, las de Anders nunca las he hecho porque no me cae bien. He jugado el DLC del despertar en el Origins y no sabría deciros el motivo concreto, pero es que no me cae bien. Simplemente. Es cuando te encuentras un personaje y automáticamente dices, no me gustas o... A ver, Orwell el fanfarrón. Ah, es verdad, primero vamos a darle el barco que encontramos a Isabella. Isabella, mi hermana de la noche. ¡Wow! ¡Qué frase! ¡Wow! ¿Estás celosa? Nada, no voy a provocarlo. ¡Anda! ¡Wow! A barro de un espectro detrás suyo de golpe. Lo habéis visto, ¿no? En el vídeo. Tengo algo para ti. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿No es que eso solo es lo más divertido? Vale, y ahora el regalo. Lo vi y pensé que sería perfecto para ti. ¡Lo es! Este es probablemente el único barco que voy a tener durante un tiempo. ¡Ah! ¡Qué patrón es eso! Gracias, Hawk. Este fue un gesto muy emocionante. Vale, continuemos con la misión. No, 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 quedo. No quiero poner a destrozarme el ahorcado de golpe. ¡Pero gasto rico! Es un poco sobre tu cabeza, ¿no es? Es cierto, amigo. Hoy en día estoy pagado y bendecido. Y todo lo que tenía que hacer era romper mi cabeza. ¡A todos mis amigos! ¡Hey, salta de vuelta! Sé de las personas importantes. Vamos a mostrar a esta ciudad lo que hay que hacer con Ed and Oxman. ¡Guard, Capitán! ¿Quién te gustaría tener una palabra con tu hombre? ¡Guard, Capitán! ¡Quién! ¿Qué? ¡Quién! ¿Quién qué? ¡No! ¿Quién te compró? ¿Quién te compró la honor de un guardia orgulloso de Kirkwall y le hizo una madre dronca Mabari? ¡No, no, no lo sé! ¡Era un templo! ¡Sueve! ¡Tiene la cadena de la gran clercera y todo! ¡Es verdad! La penalidad por abandonar tu poste es 10 días en la pared. ¡Esperto que te reporte en la mañana! ¡Ja, ja, ja! El muro, ¿qué es? ¡Es como... ¡Está en un agujero o algo así! ¡Ahí está tu respuesta! ¡Un templario! ¡Los templarios tienen la culpa de todo! ¡No es el exilio, no menos! ¡Hombre, menos mal! ¡Hemos conseguido puntos positivos con la Beli! Bueno, vamos a ver qué lío tienen montado los templarios. No, aquí no es. ¡Ahí está, en la capilla! Hablando de la capilla y los Qunaris, ¿os acordáis que hicimos una misión en que una hermana estaba metida hasta arriba? En el problema este. Y si me invitas a comer, también estaría bien, ¿eh? El gran clérigo, por favor. ¡Dalele! 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 ¡Dalele que tres Qunaris leave una estética! ¡Y dejála terminar! ¡No, tú no, Patrice! Creo que se llamaba Patrice, ¿no? ¡Petrice! Bueno. ¡Pobre en los que sean hijos tuyos! El gran clérigo Elfina no puede dar una audiencia a solo a nadie. Eso lo puedo arreglar. Eso lo puedo arreglar. No, yo creo que eso sí lo va, ¿eh? Tiene encima de con que limpiar tu basura. Ah, el que estaba en el callejón, escondido. Mmm, ya me acuerdo de él. Resolución. Conocíme en este lugar. Te invito a ti, Sir R. Hawk. Necesito decirte que estoy sceptical. Es su juego, por el momento. ¿Dónde nos ha enviado al refugio de Sir Barnell? Vamos a ver si nos da tiempo a salvar a los Kunari. Antes de que este fanático medio loco intente hacer alguna tontería. Y me cueste dinero, o algo diferente. Vale, estoy viendo desde aquí ya el discurso. Es el poder de los ojos de mago. Son capaces de ver a través de las paredes. Ah, una trampa delante de un cofre. Un clásico. ¿Se viene hablando? La verdad, voy a enseñaros el modelito nuevo de Merrill. ¿Eh? Está mejor, ¿verdad? Que no el... El traje que tenía al principio. Es como más refinado. Más de clase alta. Bueno, ya lo habéis admirado bastante. Ah, bueno, siguen vivos. No, no, no. No, no, no. No solo, vale. Sé que lo había apuñolado. ¡Señor Varnell! ¡Mira un plato, fiel! ¡El Chantri nos bendiga! ¿Te aclamos una bendición cuando has usado la autoridad de los grandes clérigos? Así que, has traído la fecha a ti. ¿Te recuerdas, Serra Hawke? Los Qunari tienen amigos, Templar. ¿Cómo respondrás a sus alegaciones? ¿Por haberlo hecho tan abiertamente? Porque eso significa que si no lo hubiéramos pillado, le hubiera parecido bien. ¿Quieres luchar? ¡Face a alguien con sus armas no se conectan! ¡Perdón! ¡Destruy a ellos! Y cayó la lluvia de relámpagos desde el cielo. Es que es genial cuando la lluvia de relámpagos le da a un montón de gente de estas que tienen poca vida. Os los cargáis a todos, como si nada. Sobre todo si tenéis la magia alta. Vale, me han dejado atontado. Y a ti, Barnell. Voy a dejarte que te cita un momento. Estoy viendo que por ahí viene un grupo. Ah, no me ha dado tiempo para que se pasaran los rayos de un sitio a otro. Quieto. Estoy viendo que Barrell le queda poca vida. Ah, estoy viendo que tengo... A ver. Estoy viendo que tengo... Me ha arreglado. Bueno, al final nos la han matado a todos los cunarios. Yo pensé que solo había rajado en la garganta de uno. ¿Cantar? He matado. All of them. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Entiendo. Voy a hacer mis inquiries, lentamente. Y tú debes tener cuidado en tus asociaciones. Por ahora, tenemos otros problemas. Tenemos el delegado, pero... No puedo volver los cuerpos a la Qunari en este estado. Sir R. Hawk. Tú sabes a Arishok. ¿Qué debería hacer? Las cosas están bastante claras. Yo os explico lo que yo tengo entendido al respecto. Si a Arishok les entregáis... ...los cadáveres con... ...con el daño este del fuego. El fuego ocultará la tortura. El Arishok seguramente se dará cuenta de que algo ha pasado. ...y por eso han llegado quemados. En cambio... ...yo... ...si... ...lo que queréis es agarrarnos... ...el respeto de Arishok... ...lo que tenéis que elegir es esto. No lo ocultes, lo descubrirá. Porque entonces verá que... ...aunque... ...los han matado, torturado, lo que sea... ...verá que... ...los cadáveres que hemos entregado... ...se los hemos entregado tal cual. ...no le hemos ocultado nada... ...le hemos dicho la verdad... ...y no se lo tomará... ...a mal. Simplemente se lo tomará como un hecho. ...se 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 lo haría, ¿verdad? ...se lo haría, ¿verdad? ...se lo perderá mi sentido... ...de cómo equilibrar este sueño. ...aprecio tu ayuda en este tema. ...y tan mal como esto es... ...pueda haber sido mucho peor sin ti. ...de nada. ...Kirkwall te da... ...yo te da... ...y algún día me cobraré esa deuda... ...jojojojojojo. Bueno, vamos a recoger las ganancias. Barnell, que tenía... ...Ola de Río. Un escudo para Belín. Otro fanático... ...esto es también porque los fanáticos... ...se van a las reuniones... ...se llevan dinero diciendo... ...bueno, luego de... ...del ritual, del sacrificio, lo que sea... ...me voy a ir a comprar unas patatas o algo. Y al final, en lugar de acabar... ...en los bolsillos... ...de los mercaderos... ...acaban en los míos. Escudo de la caballero. Escudo de la mismísima caballero. Pero es un objeto que yo puedo equipar... ...a ver, espera, no. Aquí. Eh, no. Parece que es un objeto de misión. A ver, habla de... ¡Oh, menuda diferencia! ¿Sube 50 la armadura? 30... ¡Wow! Pedazo de escudo. A ver, ¿por eso cómo es? Eh, no es muy bonito por eso. Era más bonito el que llevaba antes. Me ha salido como misión lo de... ...lo del escudo, pero no veo dónde... ...hay que entregarlo. Bueno, pues nada, de momento iré a lo de... ...lo único que queda. A la mansión. A ver qué pasa. Vamos a ver, es uno de estos eventos... ...que hay que hablar. ...y... ...estoy viendo que sale... ...y... ...estoy viendo que sale... ¡Di que sí! Oye, tranquilo, eh. Oye, tranquilo, eh. ¿Eh? ¿Sudo? Leandro nunca mencionó a Sudo. Bueno... ...el momento... ...alto, alto, alto. ¿Cómo que delirios? ¿Lilies blanco? Sé algo sobre eso. No me dejadme esperando. ¿Qué es? Hay un asesor en Kirkwall... ...que envía a sus víctimas blanco... ...seguirá a sus víctimas blanco... ...seguirá. Sé a alguien que podría ayudar. Gascard Dupuis. No. Estás equivocada. Leandra está bien. Ignorando los factos... ...no los cambia. No sabes por seguro... ...que está en problemas. Quizás... Quizás... ...leandra tomó otro camino... ...a mi casa. Deberías ayudarte a Camryn... ...a buscar a tu madre. Deberías ser capaz de... ...la más fácilmente... ...una noche se cae. Bien. El chico y yo... ...estaremos aquí... ...por que se vuelva. ¡Buenos verte de nuevo! ¡Buenos verte de nuevo! ¡Buenos verte de nuevo! ¡Buenos de cacao! Tengo alguna carota aquí... ...que me falte. No, las caras de aquí las tengo todas. Bueno chicos... ...pues lo voy a dejar ya aquí. Hemos solucionado ya el tema del Kunari. Y... ...nos queda el misterio ahora de la madre... ...que ha desaparecido. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Encadenados a mi canal. ¡Gracias!